No me digas que piensas en él Con lo baile que te fue Con lo baile que te fue Si esta noche tu novio te bota Dile que tu no estas sola Que yo estoy contigo Que yo si te cuido No pongo ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tu no estas sola Que yo soy el clavo Que saca ese clavo Dile que se joda Hoy llevo la cuenta Hasta la quinta vez Pero no lo entiendo porque no lo ves Si tu estas buena para estar con él Mi hermana mujer mamacita Y si te busca a las cuatro y vinte Es porque te llama borracho Ahora te quiere Pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese bobo no llores Ay deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tu no estas sola Que yo soy el clavo Que saque ese clavo Dile que se joda Bien pegado Bien pegado pa mi Bien pegado pa mi Dije bien pegado pa mi Si esta noche tu novio te bota Dile que tu no Dile que tu no Que tu no estas sola Que yo estoy contigo Que yo si te cuido No como ese idiota No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Ay dile que tu no estas sola Que yo soy el clavo Que saque ese clavo Dile que se joda Dile que se joda Con mis labios Quiero recorrer Cada espacio en tu piel Cada espacio en tu piel Hasta lo que no se ve Hasta lo que no se ve Y si te busca A las 4 y 20 Es porque te llama borracho Ahora te quiere Pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese bobo no llores Ay deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tu no estas sola Que yo soy el clavo Que saque ese clavo Dile que se joda Rota Producciones El Rodri No me digas Pensé que no volvías